10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para ser con fruto de este rato de oración. 10.000 con jesús.net por su papel en el anuncio de la resurrección a todos los seguidores del Señor, especialmente a ese grupo más cercano de discípulos, sus doce apóstoles. Ella fue la que descubrió el sepulcro vacío y la que llevó la noticia de la resurrección a los primeros seguidores del Señor. En el Evangelio de la Misa de hoy, contemplamos precisamente ese momento en el que ella descubre el sepulcro y luego, cuando Jesús es resucitado, se le aparece. Veamos qué nos dice San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena acompañó a Jesús durante toda la pasión y el sábado tiene que guardar el reposo establecido por la ley. Tiene que esperar, tiene que estar tranquila. Ahora, el domingo, apenas sale el primer rayo de sol, va corriendo para estar con el Señor, para darle los últimos servicios al cuerpo de Jesús. Pero su sorpresa es muy grande cuando descubre que el cuerpo de su Señor no estaba en el sepulcro. Jesús no estaba ahí. Si retrocedemos un poco en la historia, nos podemos dar cuenta de qué significaba esta pérdida para María Magdalena. Dice el Evangelio que ella había tenido en su interior siete demonios. O sea, había estado mucho tiempo apartada de Dios y Jesús la había librado de esa desgracia. Jesús le había dado la posibilidad de volver a una vida en la que podía estar cerca de él. Y ella, sin pensarlo dos veces, había tomado esa oportunidad porque sabía que era el camino para llegar a la felicidad verdadera. Y ahora, después de que el Señor había sufrido tanto en la pasión, parece que lo había perdido. Se lo han llevado, es lo que le dice a San Pedro y a San Juan. Se han llevado a mi Señor. Se han llevado a Jesús. No sé dónde lo han puesto. Parece como que Jesús desaparece de su vista. Parece que ya no está más a su lado. Quizá tú y yo en nuestra vida hemos sentido algo parecido. Hemos experimentado alguna vez que parece que Jesús ya no está. Parece que Jesús desaparece de nuestra vista. Hemos encontrado en algún momento en algún momento al Señor, lo seguimos, pero algo nos sucede. Algún problema, alguna desilusión, algún dolor, alguna dificultad. Y nos parece que el Señor ya no está presente. Parece que Jesús se ha marchado, ha desaparecido. Y podemos tener esa misma sensación de María Magdalena. se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Perder al Señor nos pone triste. Perder de vista al Señor nos pone triste porque Él es la verdadera alegría. Y sin Él estamos, como dice Jesús también en el Evangelio, como ovejas que no tienen pastor. Estamos perdidos, desorientados, sin dirección. Pero lo que aprendemos de María Magdalena, de este pasaje del Evangelio, es que nunca, nunca, nunca estamos solos. Este nunca lo he repetido tres veces con intención. Para subrayar que el Señor está siempre a nuestro lado. Cuando Jesús resucita se aparece a distintas personas y al principio a varios les pasa esto, que ven a Jesús pero no lo reconoce. Le pasa a María Magdalena, por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer. Le pasa a los discípulos de Maús, a estos dos que iban volviendo después de la pasión del Señor y que no lo reconocen hasta el final. Jesús pasa a nuestro lado con frecuencia. A veces nos puede pasar esto, que no nos damos cuenta. Pero Él está ahí siempre. Santa Catarina de Siena, esa santa tan grande, nos contaba en una ocasión que estaba en la Santa Misa y estaba luchando contra unas tentaciones muy fuertes. No sabemos muy bien qué tipo de tentaciones. Quizá eran distracciones, pensamientos de soberbia, por ejemplo, o de desesperanza, que estaba luchando y no encontraba la solución, o pensamientos de impureza. No sabemos muy bien qué tipo de tentaciones tenía, pero estaba luchando muy fuertemente y pedía al Señor que se alejaran esas tentaciones, que Él se encargara, pero no se iba. Más adelante, cuando esa tentación ya había desaparecido y tenía más paz, se encontraba haciendo oración y le reclama entre comillas un poco al Señor diciéndole por qué no me ayudaste en ese momento, por qué me dejaste sola. Y entonces en su interior escuchó que el Señor le decía yo estuve siempre a tu lado viéndote luchar. A veces parece como que el Señor se escapa, pero como experimentó Santa Catalina, como experimentó María Magdalena, podemos descubrir al Señor. Y lo descubrimos cuando interviene, porque Él interviene siempre que lo necesitamos. A veces de la forma más extraordinaria y a veces, la mayor parte de las veces, en lo extraordinario de lo normal, en lo de siempre. Nos puede servir para entender esto un testimonio que leí hace un tiempo de una persona que contaba su propia experiencia después de un momento difícil en su vida. fue justo después de un incendio en el que esa persona perdió todo. Decía, en 20 minutos perdí lo que había estado construyendo durante 40 años. Sucedió mientras yo estaba en el trabajo. Mi madre intentó encender una estufa y se incendió. Lo perdí todo. Todas mis posesiones, todas mis fotografías fueron destruidas. Todo parecía perdido. No dormí durante muchas noches después de que ocurriera. Pero mucha gente vino a ayudarme. Mis amigos me dejaron vivir con ellos durante meses, mis vecinos me ayudaron a limpiar el lugar y comenzamos a reconstruir. La gente me daba materiales extra. 25 voluntarios del sindicato de construcción local se presentaron. La experiencia me cambió. Ahora veo a la gente de modo diferente. El Señor se hace presente a veces de estos modos que por lo extraordinario son normales o por lo normales son extraordinarios. No sabemos cómo decirlo. A veces pensamos que es simple coincidencia como María Magdalena que creyó que esa persona que le hablaba en el huerto era el cuidador. Sin embargo era Jesús. Lo leemos en el mismo evangelio. Dice San Juan Jesús le preguntó Mujer ¿Por qué llora? ¿A quién busca? Ella pensando que era el cuidador de la huerta le respondió Señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo María Ella lo reconoció y le dijo en hebreo Rambón es decir Maestro. Al principio parece que no lo reconocemos pero después de un rato vemos que es él. lo mismo le pasó a los discípulos de Maús que lo reconocieron cuando él partió del pan. Jesús ahora que estamos terminando estos diez minutos de oración te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta de que siempre estás a nuestro lado y que nunca debemos desesperar de tu ayuda y de tu compañía. Te pedimos que nos ayudes a que cuando nos sintamos solos nos acordemos de María Magdalena que te buscó te buscó te buscó hasta que te viste a conocer hasta que te encontró nunca perdió la esperanza de que tú estabas por ahí. Jesús tú eres mi amigo mi hermano el que más me quiere y sé que nunca me dejarás sol aunque a veces me sienta así aunque a veces me sienta abandonado. Te pido que me ayudes a reconocerte en las cosas ordinarias de cada día y a experimentar tu compañía en todas mis actividades. Te lo pido por la intercesión de María Magdalena y de nuestra Madre Santa María que también está siempre acompañada. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda intercede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!